¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, bien, bien dijo el guaso, bien dijo la guasa. Aquí estamos de nuevo, trabajando en la casa. Esa es una palla, niños. Las personas en el campo hacen como poesías, y esas poesías son pequeñas frasecitas que riman y las hacen, y se llaman payas, y las hacen del momento, se les ocurre. A ver si ustedes son capaces de hacer una, y me la mandan ya, a ver. Bien, yo ya les hice una, yo ya les hice una ahora. Entonces, brindo por Chile, brindo con el corazón, porque yo los quiero mucho a todos. Todos mis niños y mis niñas, en este día, y con todo el corazón. Esa no me salió muy, muy, muy rimosa, pero bueno, así hay que hacer las payas. Ustedes también pueden hacerla, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a hacer otra actividad muy entretenida. ¿Se acuerdan que yo les conté que el copihue es nuestra flor nacional? El copihue es hermoso, y crece en el sur de Chile, en los bosques. Entonces, es una flor, que muchas veces es de color rojo, o de color blanco, y es nuestra flor nacional. Son muy hermosos, muy hermosos. Son unas enredaderas que crecen muy alto, en distintas partes de los árboles, y en los arbustos de los bosques chilenos, donde hay mucho, mucha humedad, porque les gusta mucho el agüita. Entonces, hoy día, miren lo que vamos a hacer. Vamos a usar este material, que yo creo que todos ustedes tienen, que son las cajitas donde vienen los huevitos. Entonces, vamos a pedirle ayuda a los adultos, a la mamá, al papá, a los hermanos más grandes, que nos corten aquí unas flor, tipo florcitas, porque el copihue tiene, es como una campanita. Ya, entonces, les vamos a pedir que nos corten estas cositas, para armar una enredadera de copihue. Ya, vamos entonces a mirar lo que vamos a hacer. Hoy día vamos a usar cajitas de huevo, vamos a usar un cono de papel higiénico, vamos a usar témpera, pincel, agüita, una servilleta, recuerden que siempre para mantener nuestra cosita limpia, y vamos a hacer los copihues. Lo primero que vamos a hacer, entonces, va a ser cortar las cajitas de huevo con la forma de un copihue. Los copihues tienen la forma de una campanita, son como una campanita, muy bonita. Entonces, yo se los dejé en un video, cómo eran los copihues, ¿ven? Entonces, son súper fáciles, quedan así. De esta forma. Aquí ya tengo otros hechos, ¿ven? Miren, ahí está la parte de arriba, ahí está por dentro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pintarlos para después armar una enredadera de copihues que la pueden poner, la pueden poner, pueden poner la enredadera copihues enfrente de su corona de chile que pusimos, o al lado. Entonces, les va a quedar súper bonita. Ya, veamos qué más seguimos haciendo. Ya. Entonces, yo ya corté todas mis cajitas de huevo. Tengo aquí varias, ¿ven? Vamos a contar cuántas tengo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? Y con este conito de confort, vamos a pedirle ayuda a un adulto, porque este cartón es más duro, vamos a cortar una tiguita así, como larguita. Vamos a ir cortando el círculo, porque con esto vamos a hacer el tallito del copihue. Ahora, lo ideal es que nosotros lo hayamos pintado primero de color verde. ¿Ven? Entonces nos va a quedar así. Pero lo que vamos a hacer es pintarlo de color verde. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, antes de seguir cortando, vamos a pintar nuestros copihues, que dijimos que eran blancos y rojos. ¿Ya? Entonces los vamos a pintar. Los vamos a dejar bien rojitos o bien blancos, del color que ustedes quieran. ¿Ya? Y después se van a ver súper bonitos. Cuando los pongamos en esa cosita ahí, y van a quedar puestos como una enredadera. Va a ser casi como una enredadera de nuestro sur chileno. Entonces, tenemos que dejar que se sequen para poder ponerlos en la enredadera. Entonces los vamos a pintar, y después cuando ya estén sequitos, los vamos a poner sobre la enredadera. Entonces, para que queden bien rojitos, no tienen que usar tanta agua en la témpera. Tiene que estar la témpera disuelta, pero no con un montón de agua, porque si no, no les va a quedar tan rojitos. ¿Ya? Los vamos dejando en un ladito ahí, tranquilitos, para que se sequen. ¿Cierto? Vamos a pintar otro más de color rojo, y después voy a pintar uno de color blanco. Entonces, ahí vamos a tener una linda, pero linda, linda enredadera de copihues. Y así ustedes le cuentan al papá, a los abuelitos, que ustedes saben cuál es la flor nacional de nuestro país, que es el copihue. Y que ustedes hicieron una hermosa enredadera de copihue. Porque los copihues son súper difíciles niños que se den. Entonces son una flor silvestre, que crece solita en los bosques de Chile. Entonces cuesta que se dé en otro lugar. Tiene que tener unas condiciones muy especiales. Tiene que haber harta lluvia, tiene que haber... ¡Ay! No puedo abrir esto. Tiene que haber harta lluvia niños, tiene que haber bastante humedad, para que se pueda dar el copihue. Entonces aquí a este lo vamos a pintar blanquito. ¿Ven? Todo blanquito para que... Hay unos que también son... Hay unos que tienen unas pintitas, que son blancos y tienen pintitas rojas. Y hay otros un poquito rojo más claro. Pero en general ese es el color de nuestra flor nacional. Cuando ustedes ya los tengan todos pintados, los ponen a secar. Ya que quede por todos lados pintadito. Vamos a pintar otro más blanco. Para que después le vamos a hacer un... Le vamos a pegar... Con cola fría... Para que quede en la enredadera. ¿Ya? ¿Ven? Eso. Exactamente. Ya. Súper bien. Ahí. Vamos a lavar nuestro pincel. Vamos a cerrar la témpera para que no se seque. Recuerda que los materiales hay que cuidarlos. Vamos a cerrar. Ya. Y vamos a usar el señor verde. Verde. ¿Para qué dijimos que era el verde? Para pintar el tallo del copihue. Vamos a cortar este que está acá. Entonces así ustedes lo tienen pintado de antes. Para cuando después lo vayan a recortar, ya está pintado. Entonces lo vamos a pintar verde. Y le pueden poner hojitas también. Las hojitas del copihue parecen un corazón. Pero este tiene que estar bien, bien verdecito. Cuando ya todo este esté seco, lo vamos a armar. ¿Les parece? Entonces vamos a esperar con calma para que podamos ir secando. Ya. Listo. Ahí están entonces las cositas. Vamos a volver a cerrar la pinturita. Y vamos a esperar que se sequen. Y después vamos a volver a armar nuestra enredadera. ¿Les parece? ¿Ya? Para que podamos secar la pinturita. Entonces más ratito vamos a volver con esto para que se seque. Ya vamos a seguir haciendo otra cosa. Y volvemos en un ratito más hasta que se seque nuestra pinturita. ¿De acuerdo? Ya mis niños hermosos. ¿Ven? Miren. Vamos a mostrarlo más acá. Para que ustedes puedan ver bien. Yo lo tengo que... Lo voy a dejar aquí en un lugar bien tranquilito. Con el pegamento para que se pegue bien ahí. Porque si no se nos va a despegar. Entonces lo vamos a dejar ahí bien tranquilito. Bien tranquilito para que esto pegue bien. Entonces después cuando ya esté seco lo vamos a poder levantar. Porque los copigües son un poquito pesados de esto. Y como son pesados, que pesan, el papel pesa. Tenemos que ir a esperar que se sequen. Mientras tanto, con este pedacito que nos quedó de cartón. Ya. Vamos a cortar. Unas hojitas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que eran como corazón? Son como un corazón. Vamos a cortar unas hojitas aquí. Para pegarles, para aprovechar todos los materiales. Recuerden que tenemos que reciclar. Entonces vamos a cortar aquí unas hojitas para ponerle a nuestro copigüe. Otra hojita más. Otra hojita más. Y lo vamos a pegar con la cola fría. Para que vaya. Vamos a ir pegando acá. Vamos a ir pegando las hojitas. Así. Con súper cuidadito. Vamos pegando, pegando, pegando. Nuestras hojitas para que se vea como una enredada. Igual como las que son de verdad. De los copigües. Y van a quedar hermosas. Hermosas las florcitas. ¿Ya? Vamos a levantarlo con súper cuidado. Para que no se nos caigan los copigües. ¿Ven? Miren. Ahí se me cayó uno. ¿Ven? Miren. Aquí. Entonces van a quedar así. Pero todavía están muy fresquitos. Entonces vamos a tener que ir. Dejarlos que descansen ahí. Están bien. Para que no se caigan. ¿Ya? Porque el cartón este es pesado. Entonces por eso es muy duro y cuesta que seque. Entonces lo vamos a dejar ahí. Con harto cuidadito. Para que ustedes lo vean bien. Eso. Ahí. Lo voy a tomar con mucho cuidado para mostrárselos bien. ¿Ven? Ahí. Ahí quedó. Lo ideal es que pinten por dentro también los copigües. ¿Ya? Pero ahí va a quedar nuestra colgadera. Nuestra enredadera, perdón. De copigües. Entonces ustedes hay que con mucha paciencia dejarlos que se sequen. ¿Ya? Entonces los vamos a dejar aquí en un lugar bien. Bien. Con harto cuidadito para que ellos puedan secarse. Y después los podamos colgar ahí atrás en nuestra área de trabajo. ¿Les parece? Ya. Entonces ya me voy a ir a preparar los materiales para hacer nuestra otra actividad. Así que aquí está nuestro flor nacional. Nos quedó súper bonita. Y terminamos con los copigües. ¿Ya? Así que recuerden dejarlos secar en un lugar para que queden bien sequitos porque el cartón es pesado. Entonces el pegamento tiene que ser muy fuerte para poder sostenerlo. ¿Ya? Entonces nos vemos en otra actividad. Más ratito. Chau, chau. 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 Gracias.